Con la captura de 14 personas, la policía esclareció 8 homicidios en Antioquia en los últimos meses. Entre los capturados está alias John Mechas, presunto responsable del asesinato de dos hermanos en el municipio de Sonson. Sonson, Andes, San Jerónimo, Taraza y Concordia son algunos de los municipios de Antioquia donde ocurrieron los homicidios. Tenemos a John Mechas, con ellos esclarecemos dos homicidios, esto fue en el municipio de Sonson. A Chamón esclarecemos tres homicidios, una situación que maneja en el suroeste, en el municipio de Andes, la captura de Cocho y de Pepe. Según las autoridades, los homicidios obedecen a ajustes de cuentas y a la confrontación entre grupos delincuenciales por territorios. Estas personas se ponen a disposición de la autoridad competente por homicidio, homicidio agravado, fuga de presos, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. Se adelanta la investigación para esclarecer el homicidio de un menor de edad en Segovia y encontrar el cuerpo del joven ahogado en la represa de Guatapé.